Nosotros vamos a compartir cuáles van a ser los feriados de 2023. Días en que la gente aprovecha a descansar y además a recorrer algunos lugares. Ahora hay muchos lugares donde hay flora y fauna autóctona para los que les gusta la naturaleza. Cada vez que comienza un año, todos miramos el calendario de feriados y de fines de semana largos. Esta vez serán 19 los días festivos. Y en pos de potenciar el turismo interno, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación lanzó el calendario de naturaleza como parte del programa Ruta Nacional. Se trata de una guía sobre la flora y fauna de cada zona del país y en qué meses conviene visitar cada sitio. El primer fin de largo de 2023 será del sábado 18 al martes 21 de febrero. Lo recomendado en esa época es apreciar la floración del irupé, la planta acuática más grande del mundo y que está presente en el Parque Nacional Predelta, en Entre Ríos. Para esa fecha, otra opción es viajar a la Patagonia para ver a las ballenas jorobadas, minque y sei. Los delfines oscuros y australes, los elefantes marinos o los pingüinos de magallanes, los de penacho amarillo y los de vincha. Finalmente, otra posibilidad para febrero es el avistaje de aves de la puna y la migración de los pirpintos en el norte, así como descubrir la mariposa bandera argentina en honor a sus colores, ubicada en el Parque Nacional El Palmar, la Reserva Ecológica de Costanera Sur o la zona de Punta Indio.